El Nacimos Estados Unidos. Dede Isaac Asimov. Audiolibro 14 de 19. Una de ellas, aprobada el 18 de junio, aumentaba el requisito de residencia para la naturalización de Zingan de 5 años, como se había establecido en 1795, a 14 años. Otra ley daba al presidente el derecho de expulsar a extranjeros del país, si los consideraba peligrosos o sospechaba en ellos una inclinación a la traición. Estas dos leyes equivalían a un permiso general al presidente para expulsar a su voluntad a cualquier extranjero durante un período de 14 años después de su llegada. Los agitadores extranjeros tendrían que estarse quietos. ¿Pero qué ocurriría con los que ya eran ciudadanos o habían nacido en los Estados Unidos pero causaban problemas? El 14 de julio de 1798 se aprobó una ley contra la sedición nativa. Se imponían severas penas contra cualquiera, extranjero o ciudadano, que conspirase para oponerse a la ejecución de las leyes, u hostigase a cualquier funcionario federal que tratase de aplicar la ley o que se reuniese en multitudes con el fin de provocar disturbios. Más aún, se imponían penas también por cualquier escrito falso, escándaloso o malicioso con la intención de dañar la reputación del presidente, del Congreso o del gobierno federal en general. Algo podía decirse a favor de estas leyes sobre extranjeros y sedición, como fueron llamadas. El gobierno federal aún era joven e inexperto, y existía un verdadero peligro de que pudiese ser despedazado si no había límites por parte de los partidistas políticos. Y estos no se ponían límites. Era un período de elocuencia calumniosa y de una violencia fácil de provocar. Aunque era claro que esas leyes violaban la libertad de expresión y de prensa establecida por la primera enmienda a la Constitución, habrían despertado menos resentimiento si se las hubiese puesto en práctica de una manera no partidista. Pero los federalistas, juzgando erróneamente el temperamento del país, procedieron a hacer de las leyes un arma política. Cientos de extranjeros fueron expulsados, pero todos ellos simpatizaban con los republicanos demócratas. 70 individuos fueron puestos en prisión de acuerdo con la ley de sedición, todos ellos republicanos demócratas. Los republicanos demócratas, bajo líderes como Jefferson y Madison, cuyo prestigio los ponía por encima de todo reproche, reaccionaron violentamente y hallaron fácil comparar la situación de ese momento con la que había imperado bajo Jorge III. El resultado fue que, si bien los federalistas parecían más poderosos que nunca al poner en vigor esas leyes, estaban perdiendo terreno entre el pueblo. La oposición demócrata republicana fue tan lejos que las legislaturas estatales de Kentucky y Virginia aprobaron resoluciones, a fines de 1798, en las que se denunciaba a las leyes sobre extranjeros y sedición en términos que hacían recordar a los de James Otis y Patrick Henry de 30 años antes. Las resoluciones de Kentucky, redactadas por Jefferson, y las resoluciones de Virginia, redactadas por Madison, afirmaban que las leyes sobre extranjeros y sedición eran inconstitucionales, y que el gobierno federal, al ponerlas en práctica, estaba empeñado en una actividad ilegal. Ambos conjuntos de resoluciones, particularmente las aprobadas en Kentucky, adoptaban la posición de que, cuando el gobierno federal emprendía acciones ilegales e inconstitucionales, correspondía a los gobiernos estatales intervenir y, presumiblemente, prohibir la ejecución de esas leyes dentro de sus límites. Ni Kentucky ni Virginia, en realidad, trataron de hacerlo, y ambos estados proclamaron su completa lealtad a la Unión, pero esta teoría según la cual los estados eran soberanos y tenían derecho a juzgar las acciones del gobierno federal, siguió siendo una firme creencia de muchos. Esta idea de derechos de los estados iba a surgir una y otra vez en la historia de la nación. La doctrina de los derechos de los estados, por la cual cada estado era, en definitiva, el amo en su territorio, ciertamente hubiera destruido a la Unión si realmente se la hubiera aplicado, y no sólo proclamado, y llegaría el tiempo en que esto estuvo a punto de ocurrir. Mas por el momento las crecientes pasiones fueron acalladas por la noticia de que Jorge Washington había muerto. El 12 de diciembre de 1799 cogió una laringitis después de exponerse a caballo, de manera poco juiciosa, a la acción de un día frío y nevoso. Si se le hubiera dejado tranquilo, con calor y reposo, indudablemente se habría recuperado. Pero los médicos se metieron con él y, siguiendo la práctica médica de la época, le aplicaron cuatro sangrías intensas y lograron matarlo. Murió el 14 de diciembre. Henry Lee de Virginia, nacido en el condado de Prince William el 21 de enero de 1756, quien había sido un jefe de caballería durante la guerra revolucionaria y por ende era llamado Harry de la caballería ligera, y que ahora era congresista después de haberse desempeñado como gobernador de su estado, escribió un elogio de Washington. Fue leído en una sesión del Congreso del 19 de diciembre, y en él aparece un pasaje en el que se declara que Washington fue el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en los corazones de sus compatriotas. Esta frase ha estado asociada a Washington desde entonces. También se lo llama comúnmente el padre de este país, expresión que Henry Knox fue el primero en aplicarle, en 1787. Capítulo 10, la lucha por la paz, el empate presidencial, la pausa que produjo la muerte de Washington no duró mucho y, en 1800, la nación estaba dispuesta para la batalla. Los federalistas tenían su carta más fuerte en la manera como habían enfrentado a Francia. Como para simbolizar el nuevo prestigio ganado por el gobierno federal, en el mismo verano en que Francia se echó atrás, la sede del gobierno fue transferida a la nueva ciudad de Washington, D.C. John Adams fue el primer presidente que ocupó la casa del ejecutivo en esta ciudad. El Congreso se reunió allí por primera vez el 17 de noviembre de 1800. La afortunada guerra naval no declarada con Francia había, sin embargo, acarreado dificultades. Los esfuerzos dirigidos a construir barcos y ampliar el ejército habían ocasionado, inevitablemente, la elevación de los impuestos. Además, el comercio con Francia había declinado, mientras los británicos, bajo la presión de sus propias necesidades bélicas, continuaban hostigando a los barcos americanos. Los republicanos demócratas, aprovechando estos efectos colaterales, indeseables, también utilizaron las leyes sobre extranjeros y sedición para acusar de tiranía a los federalistas. Los republicanos demócratas no tuvieron problema para elegir a sus líderes en 1800. Thomas Jefferson, quien había fundado el partido y lo había conducido desde su nacimiento, era su candidato natural para presidente en 1796 y ahora, nuevamente, en 1800, para vicepresidente, presentaron a Aaron Burr de Nueva York, un dirigente de la rama norteña del partido. Aaron Burr había prestado servicios durante la guerra revolucionaria, había estado en Quebec con Benedict Arnold y había luchado en la batalla de Monmouth. Después de la guerra, obtuvo éxito como abogado y se convirtió en uno de los más importantes líderes políticos de Nueva York. Se oponía en todo punto a Alexander Hamilton. En 1791, derrotó al suegro de Hamilton en una contienda por el escaño senatorial de Nueva York, y en lo sucesivo la querella continuó por todos los medios. Los federalistas tuvieron muchos más problemas. Podría pensarse que elegirían automáticamente a John Adams para la reelección, pero el acuerdo pacífico de Adams con Francia había ofendido amargamente a los ultrafederalistas. Hamilton hizo todo lo que pudo para tratar clandestinamente de deshacerse de Adams. De algún modo Aaron Burr obtuvo la prueba de lo que Hamilton estaba haciendo y pronto, y regocijadamente, lo hizo público. Hamilton quedó en un aprieto y se volvió a proponer la candidatura de Adams. Para vicepresidente, los federalistas eligieron a Charles C. Pinkney, popular a causa del papel que le cupo en el asunto Sheath. El 3 de diciembre de 1800, 138 electores se reunieron para votar y Hamilton hizo todo lo posible para que al menos uno de los electores federalistas no votase por Adams, para que Pinkney fuera vicepresidente. Fue peor que inútil. Pinkney perdió un voto, otorgado a John High, de modo que el día terminó con 65 votos para Adams y solo 64 para Pinkney. Pero eso importaba poco. La mayoría de los electores, 73, eran republicanos demócratas y optaron unánimemente por Jefferson y Burr, 73 votos para cada uno, y el resultado fue un empate para la presidencia, el único en la historia americana. Es sorprendente que los republicanos demócratas no hubiesen previsto esto. No fue verdaderamente un empate, por supuesto, pues todos los electores tenían claramente la intención de votar a Jefferson para la presidencia y a Burr para la vicepresidencia. Pero la constitución no permitía especificar cada puesto. En caso de que ningún candidato obtuviese la mayoría, la elección tenía que ser decidida inmediatamente en la Cámara de Representantes, donde cada estado tenía un voto. Los republicanos demócratas se hallaron en una posición totalmente horrorosa. Evidentemente, habían ganado la elección, pero querían a Jefferson, no a Burr, como presidente. Burr tampoco se adelantó a decir que no aceptaría la presidencia. Dejó las cosas como estaban, lo cual Jefferson no le perdonaría. Si hubiera sido la Cámara recientemente elegida la que tenía que decidir, no habría habido ningún problema. Por primera vez, los republicanos demócratas dominaban el Congreso. En efecto, el séptimo Congreso, que pronto se reuniría, tenía una mayoría demócrata republicana de 18 a 14 en el Senado y de 69 a 36 en la Cámara. Pero era la vieja Cámara del Sexto Congreso, fuertemente federalista, la que tenía que votar, y los federalistas, o al menos algunos de ellos, eran muy capaces de votar por Burr sencillamente para fastidiar a la oposición. Durante una semana, hubo un punto muerto en la Cámara, mientras los federalistas asumían el papel de aguafiestas. Pero fue roto por Hamilton, quien se halló en la poco envidiable posición de tener que elegir entre dos enemigos. Odiaba a ambos hombres, pero sabía que Jefferson era un estadista, por equivocadas que fueran sus posiciones desde el punto de vista de Hamilton, mientras que Burr era un intrigante sin principios. Hamilton ejerció su influencia para que algunos de los votos federalistas fueran para Jefferson, y el 17 de febrero de 1801, en la 36a votación, el empate fue roto y Jefferson fue elegido por el voto de 10 estados contra 4. El suceso hizo evidente que el sistema constitucional para elegir al presidente no funcionaba en el sistema de partidos y que, en adelante, cada elección sería echada a perder por la riña constante dentro de cada partido para ajustar los votos de modo a hacer a un candidato presidente y al otro vicepresidente. Pero la constitución podía ser enmendada. Lo que se necesitaba era la aprobación por dos tercios por cada Cámara del Congreso y por tres cuartos de los estados. Era un duro obstáculo, que impedía estropear a la ligera la constitución, pero no imposible de superar. La ley de derechos había sido aceptada como las diez primeras enmiendas y, el 8 de enero de 1798, se adoptó una undécima enmienda, por la cual se prohibía al gobierno federal implicarse en el juicio contra un estado por un ciudadano de otro estado o nación. Ahora se preparó otra enmienda en la que se daban cuidadosas instrucciones para la votación presidencial y por las que cada elector debía elegir el presidente y el vicepresidente de manera separada. Fue ratificada y se convirtió en parte de la constitución como la enmienda decimosegunda el 25 de septiembre de 1804. Esto se hizo con antelación a la siguiente elección y nunca volvió a plantearse una situación como la de Jefferson y Burr. Durante más de 60 años no se introduciría otra enmienda en la constitución. Los federalistas abandonaron sus cargos con la menor delicadeza imaginable. Leyes creando tribunales y funcionarios legales adicionales fueron rápidamente aprobadas por el moribundo VI Congreso Federalista, sólo cinco días antes del final del mandato de Adams. Aprovechando esta ley judicial, Adams pasó su último día en el poder nombrando a buenos federalistas para los diversos cargos. El resultado de esto fue que, si bien los republicanos demócratas dominaban las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno desde 1801, el poder judicial siguió siendo federalista. Por consiguiente, Jefferson iba a haberse envuelto en una desventajosa querella contra el poder judicial durante la mayor parte de su gobierno. Adams tuvo también ocasión de nombrar un presidente del Tribunal Supremo después de perder la elección. Oliver Ellsworth de Connecticut, nacido en Windsor, en 1745, el segundo presidente, había renunciado por razones de salud. Como tercer presidente del Tribunal Supremo, Adams nombró a John Marshall, el 20 de enero de 1801. Al hacerlo, Adams seguramente era consciente de que Jefferson y Marshall eran tan enconados enemigos como Hamilton y Burr. Pero con ello Adams hizo más, sin saberlo. John Marshall, un firme federalista, siguió siendo presidente del Tribunal Supremo durante 34 años y mantuvo viva la doctrina de un gobierno federal fuerte mediante las decisiones que tomó, decisiones que dieron al Tribunal Supremo el poder que tiene hoy. El 4 de marzo de 1801 Jefferson fue investido del cargo de presidente de una nación de más de 5.300.000, según el censo de 1800, en una ceremonia que se caracterizó por la mayor simplicidad. Con su investidura, se puso fin a la dominación federalista y a todos los intentos para convertir a los Estados Unidos en una república aristocrática. Jefferson hizo que todas las leyes represivas del gobierno de Adams fuesen revocadas y dedicó los mayores esfuerzos para imponer la filosofía del gobierno por todo el pueblo. En verdad, la historia de los Estados Unidos como república democrática comienza con Jefferson, por lo que algunos historiadores hablan de la revolución de 1800. No obstante, Jefferson fue suficientemente sabio como para abstenerse de todo intento de invertir la política financiera de Hamilton o de tratar de debilitar el gobierno federal. Se había opuesto a esta política, pero comprendió que era beneficiosa. Se tomó juramento a un nuevo gabinete, por supuesto, y sus figuras principales eran James Madison como secretario de Estado y Albert Gallatin como secretario del Tesoro. Este era el mismo Gallatin que había desempeñado un papel importante en la rebelión del whisky, y no cabe sorprenderse de que el nuevo gobierno pronto eliminase el impuesto sobre el whisky. Jefferson era un pacifista convencido. Su mayor deseo era la paz, reducir el ejército y la armada todo lo posible y gobernar con el método más económico que se pudiese lograr. Desgraciadamente, no podía obtener la paz por sí solo. Europa estaba en las primeras etapas de una serie de guerras entre Napoleón Bonaparte de Francia y todo el resto de Europa, conducida por los británicos. Fue un huracán bélico al que los Estados Unidos fueron arrojados casi impotentes, pero del que Jefferson estaba decidido a sacarlos. Extrañamente, el peligro inmediato de guerra que se presentó con la investidura de Jefferson involucró algo totalmente distinto, mucho menos importante pero mucho más irritante inmediatamente. La costa mediterránea sudoccidental estaba ocupada a la sazón por varias naciones musulmanas llamadas los Estados de Berbería. De oeste a este, eran Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli, y causaban serios daños. Sus barcos atacaban el comercio que se efectuaba por el Mediterráneo, y las potencias europeas pagaban lo que equivalía a dinero por protección para mantener a salvo sus barcos. Gran Bretaña o Francia fácilmente podían haber limpiado esos nidos de piratas, si lo hubiesen querido. Pero la guerra habría costado más de lo que valía y, además, ambas potencias estaban ocupadas combatiendo una contra otra. Dejaron que las cosas siguieran como estaban. Una vez que Estados Unidos se hizo independiente, los barcos americanos ya no podían protegerse con la bandera británica. Tenían que pagar, a su vez, el dinero por la protección. Más aún, los estados de Berbería, comprendiendo que Estados Unidos estaba más distante y era más débil que Gran Bretaña y Francia, pedían mayores sobornos de los que esperaban de las grandes potencias. Bajo Washington y Adams, el gobierno americano bufó de cólera, pero pagó entre 20 y 30 mil dólares por año a cada uno de los estados de Berbería. No era más ni menos que un tributo, pese al hecho de que el pueblo americano, por aquel entonces, proclamaba sonoramente, en otro contexto, que pagaría millones para la defensa pero ni un céntimo como tributo. Lo peor de todo era que los estados de Berbería no veían ninguna razón para cumplir los tratados. Cobraron lo que el tráfico produciría y el 14 de mayo de 1801, diez semanas después de la investidura de Jefferson, quizá contando con la ansiedad de éste por mantener la paz, el gobernante de Trípoli repudió el tratado y declaró la guerra a los Estados Unidos. Con renuencia, Jefferson autorizó la acción contra Trípoli y empezó a reforzar la armada. Actuó lenta y suavemente, siempre con la esperanza de que no se llegaría a combatir en serio, pero en 1803 tuvo que enviar una escuadra de barcos americanos al Mediterráneo bajo el mando del comodoro Edward Preble, nacido en Portland, Maine, en 1761. El 31 de octubre de 1803 los tripolitanos dieron un golpe. Un barco americano, el Cilarelpia, había encallado en el puerto y los tripolitanos, después de capturar y encarcelar a la tripulación, trataron de utilizar el barco. Para evitar la humillación de que los tripolitanos combatiesen con un barco americano, Preble, el 16 de febrero de 1804 envió un destacamento al mando del teniente Stephen Decatur, nacido en Sinepuxent, Maryland, el 5 de enero de 1779, al puerto de Trípoli. Bajo la hábil conducción de Decatur, los hombres abordaron el barco, lo incendiaron y volvieron sin sufrir pérdidas. Luego la escuadra americana puso a Trípoli bajo un estrecho bloqueo y empezó a bombardearla. Entretanto, un aventurero americano, William Meaton, nacido en Ustok, Connecticut, el 23 de febrero de 1764, con 10 soldados de la infantería de marina de los Estados Unidos y algunos árabes reclutados en Egipto, marchó al oeste desde el Nilo y atacó a la ciudad tripolitana de Gerna, a unos 800 kilómetros al este de Trípoli. El 27 de abril de 1805, con el apoyo del bombardeo por barcos americanos situados frente a la costa, la tomó. Trípoli ya tenía suficiente. El 4 de junio de 1805 se firmó un tratado por el que el gobierno americano quedaba libre de la obligación de pagar tributo, aunque admitía pagar un rescate por los marinos americanos capturados. Entonces fue retirada la escuadra naval americana y correspondió al gobernante de Trípoli cumplir con el tratado, lo que sólo hizo, desde luego, cuando quiso. Los otros tres estados de Berbería siguieron como antes. No fue realmente una guerra ni una victoria, pero los barcos americanos habían emprendido la acción mientras que las potencias europeas no lo habían hecho, y la llevaron a cabo bien, considerando la lejanía de los Estados Unidos y la renuencia del gobierno. Fue la primera guerra ofensiva librada por los Estados Unidos contra hombres que no eran indios. Fue la primera aventura ultramarina de la nación. Los infantes de marina no olvidaron su primera brillante hazaña. El himno de los infantes de marina comienza así. Desde las mansiones de Moctezuma hasta las costas de Trípoli, la nación se duplica la guerra de Trípoli apenas podía ser considerada como algo más que una molestia secundaria cuando se la comparaba con las elevadas ambiciones del cónsul francés Napoleón Bonaparte. Bonaparte tenía sueños de alcance mundial que no eran realistas. Entre otras cosas, soñaba con renovar el imperio francés en América del Norte perdido 40 años antes. Así, después de acabar la insignificante guerra contra Estados Unidos mediante la convención de 1800, se volvió sobre España al día siguiente. El 1 de octubre de 1800 Bonaparte obligó a la débil España a aceptar el tratado de San Ildefonso, por el cual España cedía a Francia el territorio aún llamado Luisiana, véase la formación de América del Norte, es decir, aproximadamente, todo el territorio regado por los tributarios occidentales del río Mississippi, un territorio que tenía más o menos el tamaño de los Estados Unidos de la época. Restablecía la posición de Francia en el continente norteamericano, al menos como posibilidad futura, pues Bonaparte, por el momento, no hizo nada para hacer efectiva la transferencia. Antes de poder hacer algo en Luisiana, Bonaparte necesitaba la paz en Europa. El 14 de junio de 1800 había obtenido una de sus grandes victorias en la batalla de Marengo sobre Austria, y las potencias europeas se vieron obligadas a aceptar oscamente la situación. Hasta Gran Bretaña se cansó de la guerra y, finalmente, aceptó el llamado Tratado de Amiens, el 27 de marzo de 1802, de modo que por último Bonaparte obtuvo la paz, y también la victoria. Otra cosa que necesitaba era una base segura en las ricas Antillas. Allí, por el comercio, podía construir una sólida estructura financiera mediante la cual poder desarrollar las tierras vírgenes de Luisiana y crear una nueva Francia. Francia había poseído la parte occidental de la isla de Santo Domingo, la parte que hoy constituye la nación de Haití, desde el siglo XVII, y en 1697 la obtuvo toda de España. Por entonces, su población consistía principalmente en esclavos negros. Poco después de la Revolución Francesa, esos esclavos fueron liberados, pero sólo la libertad de la esclavitud no era suficiente. Los negros querían su independencia y estaban dispuestos a luchar por ella. Bonaparte, quien juzgó que necesitaba la isla, envió un ejército a Santo Domingo. Los negros lucharon heroicamente, pero no podían resistir a los bien equipados y entrenados franceses. Así, por un momento, en 1802, Bonaparte debe de haber pensado que había ganado. Tenía la paz en Europa, una isla como base en el Caribe y la vasta Luisiana en el interior americano. Y entonces todo quedó desbaratado. El victorioso ejército francés cayó víctima de un enemigo al que no podía combatir. La fiebre amarilla. Los soldados franceses murieron en batallones y pronto pareció que ninguno de ellos retornaría a Francia y que Bonaparte no dispondría de la isla finalmente. Además, la paz de Amiens resultó ser poco sólida. Los británicos, inexorablemente hostiles, lamentaron la paz desde el instante en que se firmó y sólo estaban buscando una excusa para reiniciar la guerra. Sin una isla y sin paz, Luisiana era inútil para Bonaparte. Una vez reanudada la guerra, los británicos, que poseían una base segura en Canadá, se apoderarían de Luisiana. Si Bonaparte no podía tener Luisiana, deseaba por sobre todo lo demás que al menos tampoco la tuviese Gran Bretaña. ¿Cuál era la alternativa? Al llegar a este punto, debe de haber pensado en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se enteraron del tratado secreto por el cual se transfería la Luisiana a Francia en mayo de 1801, poco después de la investidura de Jefferson. De un extremo a otro, la nación se sintió horrorizada. Tener a una España relativamente débil como dominadora de la desembocadura del Mississippi era bastante malo. Pero tener en su lugar a una Francia poderosa y victoriosa era intolerable. Jefferson, aunque era pro-francés y anti-británico, no podía por menos de pensar que si se efectuaba realmente la transferencia de Luisiana, Estados Unidos tendría que formar una alianza con Gran Bretaña contra Francia. Pero, entre tanto, no se hizo nada por hacer efectiva la transferencia, y Jefferson vacilaba. A fines de 1802, cuando Bonaparte comprendió cada vez más claramente que no podía retener Luisiana, decidió poner en un aprieto a Jefferson. España había permitido el comercio por el río Mississippi desde el Tratado de Pinkney de 1795. Ahora, como resultado de una secreta presión francesa, España violó el tratado y cerró el Mississippi al comercio americano, el 16 de octubre de 1802. Esto suponía la guerra a las negociaciones, pues Estados Unidos no podían tolerar un Mississippi cerrado. Jefferson, el apóstol de la paz, optó por la negociación. Tal vez los Estados Unidos podían comprar la desembocadura del Mississippi, algo que era más seguro y, a largo plazo, menos costoso, aunque menos glorioso, que luchar por ella. El ministro americano en Francia, a la sazón, era Livingston, quien había estado con Jefferson en la comisión que redactó la Declaración de la Independencia, un cuarto de siglo antes. Jefferson envió a su paisano virginiano James Monroe, nacido en el condado de Westmoreland del 28 de abril de 1758, a Francia, con instrucciones para Livingston de que ofreciese 2 millones de dólares por Nueva Orleans y la desembocadura del Mississippi, y se preparase a subir la oferta hasta 10 millones. Sin duda, Livingston y Monroe esperaban considerables dificultades en la negociación de la compra de la desembocadura del Mississippi. Frente a ellos estaba nada menos que el astuto y consumado diplomático Talleyrand, quien era ministro de Asuntos Exteriores bajo Napoleón, como lo había sido bajo el directorio, y como lo sería también después de Napoleón. Lo que los americanos no comprendieron fue que Bonaparte estaba irritado por su moderación. ¿Sólo la desembocadura del Mississippi? Talleyrand dejó esto de lado y, sonriendo afablemente, preguntó qué darían los americanos por toda Luisiana. Los negociadores americanos deben de haberse quedado sin habla por un momento. No tenían ninguna autorización para negociar la compra de toda Luisiana. Sin embargo, cuando pasó el vértigo, comprendieron que, con autorización o sin ella, no podían desperdiciar la oportunidad absolutamente magnífica que se les presentaba. Regatearon un poco y luego, finalmente, accedieron a pagar un precio de 15 millones de dólares por un territorio de unos 2 millones, 150 mil kilómetros cuadrados, o sea a tres céntimos el acre. La adquisición de Luisiana doblaría la superficie de los Estados Unidos de golpe, y proporcionaría un territorio que podía ser dividido entre todos o parte de los 13 estados. El acuerdo se firmó el 30 de abril de 1803, justo a tiempo, pues a las dos semanas estalló nuevamente la guerra entre Gran Bretaña y Francia. Si el territorio aún hubiese sido francés una vez iniciada la guerra, Gran Bretaña podía haberse sentido tentada a ocuparlo. Tal como sucedió, Gran Bretaña, prefiriendo que lo tuviese Estados Unidos a arriesgarse a una guerra con Francia y España en aquellas soledades, en realidad facilitó la transferencia. Banqueros británicos prestaron a Estados Unidos el dinero con el cual pagara Napoleón. En verdad, la fortuna parecía sonreír a Estados Unidos en 1803. Por supuesto, la compra de Luisiana planteó un problema a Jefferson. Como construccionista estricto, no creía que el gobierno federal tuviese poder constitucional para comprar territorio de esta manera. Los federalistas, como construccionistas vagos, creían que el gobierno federal tenía tal poder. En esta ocasión, como era de esperar, los principios resultaron vapuleados. Jefferson decidió que, pese a las consideraciones constitucionales, no podía desaprovechar la oportunidad y aceptó Luisiana. Los federalistas, decidiendo que odiaban a Jefferson más de lo que amaban a sus propias ideas, pronto se opusieron a la compra. Pero fue aprobada por el Congreso Demócrata Republicano a pesar de su oposición, y el 20 de diciembre de 1803 el territorio de Luisiana fue entregado legalmente por Francia a Estados Unidos. Jefferson, que quizá fue el hombre de mente más científica de todos nuestros presidentes, dispuso inmediatamente la exploración del nuevo territorio. En realidad, había planeado algo semejante aún antes de que se pensase siquiera en comprar el territorio. A tal fin, había estado preparando a Mary Wetterle Lewis de Virginia, nacido cerca de Charlotte Sville, el 18 de agosto de 1774, quien tenía mucha experiencia de las regiones solitarias. Jefferson nombró a Lewis su secretario privado en 1801 y lo estimuló a que adquiriese conocimientos en aquellos temas necesarios para la exploración. Al parecer, Lewis no quería asumir sólo la responsabilidad por la expedición y sugirió que se nombrase jefe conjunto de la misma un paisano virginiano, William Clark, nacido en el condado de Carolina el 1 de agosto del 770. Clark era un hermano menor de George Rogers Clark y había combatido en la batalla de los árboles caídos. Unos 40 hombres fueron elegidos para acompañarlos, todos jóvenes. Clark, quien tenía 33 años cuando se inició la expedición, era el mayor de todos. La partida se dirigió a Saint-Louis, fundada por los franceses en 1764, antes de que los hombres del lugar se enterasen de que el territorio había sido cedido a España el año anterior, y allí permanecieron durante el invierno. Más tarde, el 4 de mayo de 1804, se dirigieron al oeste desde el río Mississippi, al territorio prácticamente desconocido que ahora forma parte de los Estados Unidos. En tres botes, remontaron el río Missouri. En lo que es ahora el oeste de Montana, hallaron que el río Missouri se divide en tres corrientes a las que llamaron río Jefferson, río Madison y río Cayatin en honor a los tres jefes del gobierno. El río Jefferson era el más occidental, y lo siguieron hasta su fuente. Audio libro generado por. Leer con los oídos.